Vamos a entrar en calor. Hay frío, ¿no? Este clima. Ahí está. Para que muevan los nuecesitos. A ver ese carro por el lado derecho. Ingresen por el lado derecho. Ingresen a fondo. Unirme en el carro. No puede haber ninguna gana de un estacionado. Pásenlo a todos los rastros. ¡Qué bonito! Comienza a desfilar las ricas celas en la cantina. Porque esta noche tiene otro gusto de la cerveza. Más espumante. En la mitad. Ahí estamos. 94 años históricos de la Asociación Santiago de Chocorbo se agreditan. ¡Rumbo al Centenario! Aquí en el monumental Complejo San Felipe de Santiago de Chocorbo. ¡Ya viene ya por Perú! ¡Eso! 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 Manuela de Colomina, la colega de Villalta, allá está, la colega de San Ica, San Miguel de Curis, qué bonito, qué bonito, y la banda de Chucu y los hermanos coriores, en Coría, en su mes de aniversario, qué bonita serenata, y se sienten pasos a las doce de la noche, la secretaria de Economía, creo que lanza, una canita más al aire, se sienten pasos, están mandando a comprar huevos, algo va a pasar, con sabor a Chayaca, la costa de Santiago de Chocorvos, ahí vamos, ahí está Rocorías, ¡Gracias! 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 Y hoy día le cumple menos Y hoy día le cumple menos El patriarca de los Corías Olvidé tu vida Olvidé tu vida Quedo con una chama Ajá, que paseo Mi vieja Y ahí vamos preparándonos Para la colonia de Santo Domingo de Capiras Para la otra mano de Atamu De Luis A la otra mano de David Bienvenidos Con la Asociación Santiago de Supurgo Se dedica Ahí estamos Gracias A los visitantes de Ayacucho Y ahí viene la caravana de Vircancho Y ahí viene la cabezada de la provincia de Lucana Ayacucho, tierra de Valentes